Pet Run es un espacio de unión, es un reconocimiento a la vida y la importancia que cada ser tiene en este planeta, donde mascotas y dueños corren varias categorías. Es un espacio que hemos diseñado para que la gente salga a hacer deporte siempre con su mejor amigo. De pronto no tenemos como todos los espacios en Bogotá para compartir con otros miembros de la familia, como con esos miembros que muchas veces no podemos llevar. Esta es una carrera diseñada para ellos, para dedicarles un tiempo, un tiempo en familia y vincular, digamos, nuestras mascotas y nuestros perros a la actividad diaria de las personas. Esta carrera de conciencia se ha desarrollado con el fin de sensibilizar a todos los humanos sobre la importancia de nuestros hermanos no humanos, que día a día hacen parte vital de nuestra existencia. Toda la información la encuentras en www.petrun.co, ahí puedes encontrar, digamos, las diferentes categorías que hemos diseñado para las diferentes razas, incluso para las diferentes edades, pero digamos que la 6K es para perros y para personas que tengan un mayor acondicionamiento físico y la 3K ya es un poco más para cachorros o para algunas razas que tienen limitaciones de respiración como los bulldogs o algún tratamiento especial, e incluso para la gente que no tiene un mejor acondicionamiento. Síguelos en las redes y haz parte de esta maravillosa experiencia de amor por nuestras mascotas.